Y aquí pasó, ¿qué pasó por tu mente cuando escuchaste? A ver, a ver, cuéntanos. Esmeralda, usted tiene coronavirus, ¿cómo fue la llamada? Cuéntanos ese momento, ¿cómo lo manejó? Es que es bien importante cómo lo están manejando aquí, por eso es la pregunta, más allá de hacerlo ameno. Bueno, la buena cosa es que ya acabaron con las uñas, gracias a Dios, porque imagínate si estaba en medio de eso, no sé qué hacer, pero ya acabaron con las uñas, ya nos íbamos, estábamos pagando, y es cuando sonó el teléfono. Y me hablan y me dicen, Ivette, estamos hablando del Public Health Department, me llamo María, nomás te quiero hablar de tus resultados del test que acabas de tomar, te quiero dejar saber que salió positivo para coronavirus, ¿tienes alguna pregunta? Y digo, ¿what? Sí, tengo algunas preguntas, ¿cómo es posible que me estás diciendo que soy dispositivo? Me dijo, tres días. Me dijo, sí, perdón, es que tenemos muchos peces que están llegando, pero haznos un favor, ahorita regresate a tu casa, quédate por unos, me dijeron 14 días, quédate en la recámara 14 días, y cuando pase, estás bien. Pero si los síntomas se ponen peor, vete inmediatamente al hospital. También tomaron los nombres de la gente con quien estaba, los lugares en donde fui, y pues ahí estaban escribiendo todas las notas para contactar a la gente con quien yo estaba, para dejarles saber que yo tenía coronavirus, y para que ellos también se tomaran unos test. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!